Para mucho yo seré una gran desconocida Pero fui una gran pintora Me presentó Sofonisba Me formé entre grandes obras Hasta que me hice un hueco Fui la primera mujer Que reconoció el renacimiento Pues tal era mi talento Que a España me dirigí A formar a la reina Y dar lo mejor de mí Mi pintura y retratos Que en la corte yo creé Nunca los pude cobrar Ni firmar según el rey Muchas de mis grandes obras Pasaron inadvertidas Y otras que fueron famosas No se creían que eran mías Fui perdiendo la vista Pero seguí pintando Hasta que morí de vieja A los 90 años Si te atreves a buscar Hoy mis obras en el prado Te sorprenderás Pa' ver Mi gran legado No se tendrías ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias.